Y arriba, y arriba, y arriba. Lo tenía todo pensado desde que me recogí en el Erecto. Cabrón. Esto es pano. ¡Paren! No dispares, por favor. Tengo mucho dinero. Te lo puedo hacer llegar donde quieras. Desde el calle, pues. Yo acabo de pisar una mina. Entonces, mire así él. Cuidadito, van a intentar hacer una chimbada porque los vuelva a la puta mierda. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entendió? Venga. Venga. Me van a ayudar, ¿listo? Listo. Va a coger la hoja de machete. La va a poner entre el pie y el zapato. Va a ir cortando el zapato. Con mucho cuidado. Y lo encaja rápidamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están teniendo? Sí. Listo. Después coge dos piedras y se la pone en cada punta. Para que haga presión. Siente yo. Más o menos. No, más o menos no, ¡ihue puta! ¿Es que esa mierda me huele al pie y usted los huele para la puta mierda? Hágale, pues. Despacio. Hay que afilar eso. Dámelo. ¡Corre! ¡Esta malpalla! Te lo has buscado tú, cabrón. ¡Ay, mi tierra! ¿Qué hacemos? Yo no lo dejaba. Es demasiado peligroso para llevarnos. Es que le den por culo, vamos. No, 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 doctor. Se acerca un pueblo. Ahora llora tú, cabrón, ahora llora tú. No te excedes, usted tiene ya con lo que tiene. Doctor, doctor, ustedes... Ustedes no saben que llegar a tu culapa, esto es muy peligroso. No te preocupes que preguntamos. Doctor, en serio, por aquí hay mucha guerrilla y es peligroso. Sí, seguro, seguro. Sí. Se lo juro por mis hijos, por mis hijos. Doctor, me dejan cerca un pueblo y cada uno... Nos dividimos, cada uno por su lado, por favor. Si te llevamos... No, 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 no. Si te llevamos, vas a mandar a tomar por culo a tus colegas. Me da igual dónde, pero bien lejos. Que no los oiga, que no los vean, que no me los crucen. Eso va a que te quedas, tú decías. Me da igual a tus colegas. Te quedas que te quedas, tú y lo sacas. No, 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 no. Si te queda de agua. No, no. No. No, no te quedas. Gracias.